Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la segunda parte, digamos, del vídeo de cómo crear vuestro mazo, ¿no? Y en la semana de hoy nos vamos a centrar en la parte del testeo. Como sabéis, la semana pasada, un breve reminder, vimos el paso 1, que por supuesto os recomiendo que veáis primero el vídeo la semana pasada antes de veniros a este, ¿vale? Paso 1 en el que hacíamos, bueno, pues un breve análisis de héroe, ¿vale? O de heroína análisis de héroe, ¿vale? En el que, bueno, mirábamos sus 15 cartas, veíamos qué cosas eran interesantes, cuáles no. Recordad que tenemos que ver costes, generadores de recursos, generadores de robo, qué hace nuestro héroe o nuestra heroína que no hagan otros héroes, luego fortalezas y debilidades, ¿vale? Esto era el paso 1. En el paso 2 ya nos metíamos a ver cosas más concretas, ¿no? Como podía ser el aspecto, vamos a poner aquí, vamos a abreviarlo con la palabra sinergias, ¿no? Vemos qué sinergias tenía, vemos qué aspecto le podría ir bien, qué arquetipo le podría ir bien, qué palabras clave tiene interesantes y, bueno, una cosa que nos comenté y que a lo mejor os puede ahorrar tiempo Perdón, os puede ahorrar tiempo es el hecho de que cuando estéis buscando un mazo para un héroe y estéis intentando hacer, bueno, pues una barajilla por aquí como tenemos aquí a modo de modelo con este Rocket Ver otros héroes que puedan tener algo similar, ¿no? Por ejemplo, si estuviésemos preparando baraja para Rocket, sabemos que Rocket hace cosas con el daño sobrante Entonces a lo mejor podríamos ver qué cosas le han ido bien a algún mazo de Thor que nos hayamos hecho, ¿no? Que también tiene cosas con el daño sobrante. Bueno, podría funcionar, ¿vale? Un estrategia de daño sobrante con Thor O, como sabemos que Rocket también funciona con el tema de las tecnologías, podríamos ver qué cosas le hemos metido en su momento a Ironman que nos han funcionado con el tema de tecnologías Y ver qué cosas podrían funcionar con Rocket. Eso es una manera fácil de un poco abarataros, de ahorraros mucho tiempo a la hora de generar Entonces, una vez que teníamos el paso 2, hablamos de que aquí generábamos ese deck de 40 cartas, ¿vale? Vamos a ver deck de 40 más banquillo, ¿vale? Le vamos a llamar banquillo ¿Qué es el banquillo? El banquillo son esas cartas que no sabemos aún si van a entrar o no Luego os diré de cuántas cartas haría yo el banquillo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un banquillo Aquí tenemos, pues, ese pool de cartas que aún no sabemos si van a entrar o no, si van a cambiar mucho el deck, si no, bueno, hemos elegido unas 40 Entonces, aquí entra la primera parte importante de este vídeo, que es el testeo número 1, ¿vale? La fase de testeo 1 Entonces, tips para cuando estéis testeando para gente que está empezando en esto de construir mazos 1. Trata de mantener siempre la misma curva de recursos o una curva similar ¿A qué me refiero con esto? Que cuando estéis cambiando cartas, por ejemplo, esta de coste 2 no me acaba de funcionar del todo, ¿vale? Pues la que voy a meter en vez de esa va a ser otro coste 2, ¿vale? O esta de coste 3 no me está funcionando mucho, ¿vale? Pues lo que trato de hacer es quitar esta y meter otro coste 3 Pero no manipules mucho la curva de recursos No hagáis de, bueno, pues quito estas 4 de coste 0 y le casco aquí al coste 3, ¿vale? Porque estás cambiando tantas cosas a la vez que puedes destrozar la baraja Entonces, puedes hacerlo peor que mejor, ¿vale? Digamos que esto es el coste 0, estos son recursos 1, 2 y 3, ¿vale? Lo digo porque aquí como no hay ninguna, igual no entendéis que hace aquí esta línea, ¿no? Vamos a entender que esto es coste 0 Y entonces, trata de un poco mantener, ¿no? El coste 1 O, pues a lo mejor, esta no me vale, pero le meto un coste 1 ¿Sabéis? Meto otra carta, pero en coste 1 No hago algo de, bueno, pues quito un recurso y meto un coste 4 ¿Sabéis? Es como tratar de más o menos mantener la curvita de recursos Que es importante no cambiar demasiadas cosas a la vez Si tenéis que variar la curva de recursos en algún momento Lo que os digo, pasar del 2 al 1 Pues tratar que no sea muy agresivo ese cambio Luego, tip número 2 Cambia pocas cartas de cada vez Esto es un poco similar, pero no es lo mismo Cuando tengamos que cambiar cartas Por ejemplo, hemos hecho alguna partida de testeo Y hemos visto que estas dos cartas no nos funcionan De aquí esta tampoco nos funciona Y de aquí esta tampoco nos funciona Y de aquí estas dos tampoco nos funcionan, ¿vale? Imaginaos que no nos funcionan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas Que decís, ¡buah! Es horrible, no funciona para nada Vale, no las cambies Lo que tenemos que hacer es cambiar solo, por ejemplo, estas dos de coste 3 Dejamos todo igual, pero mantenemos estas dos ¿Por qué? Perdón, cambiamos estas dos Por otras dos ¿Por qué? Porque si tú cambias estas dos A lo mejor estas cartas no están funcionando Por la relación con estas dos que no te están funcionando tampoco Pero al cambiar estas dos De repente, estas dos funcionan mejor Y hace también que funcionen mejor estas que no te están funcionando Entonces, parte importante Es no cambiar muchas cosas a la vez ¿Vale? O pues me cambio estas dos Y el resto las mantengo ¿Vale? Y vais cambiando Vais viendo poco a poco Cuáles os funcionan mejor Cuáles os funcionan peor De repente os dais cuenta que hay una carta que no es muy interesante Pero que al incluirla Os mejora todas las demás Entonces, a lo mejor no es tan buena Como la otra que teníais en un principio Pero que a la larga os mejora el mazo Entonces, poquito a poco Es de tener paciencia esto Luego, ¿Cómo saber cuando una curva de recursos de un deck Es excesivamente cara? Muy fácil, gente Cuando he hecho demasiados turnos Sin hacer nada O hago solo una cosa Y ves que no es suficiente Entonces, hay que bajar la curva de recursos Muchas veces os habrá pasado Que estáis jugando Bueno, estáis jugando una partida Y os encontráis con que Es que solo puedo hacer esta cosa Solo me puedo bajar esta carta de coste 3 Y no me soluciona la papeleta Siguiente turno Fua, es que solo puedo bajar esta carta de coste 3 Y no me soluciona el problema Siguiente turno Lo mismo, lo mismo, lo mismo Esa curva es excesivamente cara ¿Qué hay que hacer? Hay que rebajar Entonces, pues todo este coste 3 Que no nos está funcionando Vamos a intentar buscar cartas en coste 2 Que nos sean más o menos útiles Y que nos ayuden ¿Qué acaba de no funcionar? Pues nos acabamos yendo al coste 1 Al coste 0 incluso, ¿no? Entonces, ese es el tema Cuando veáis que no os está funcionando una curva Tratad de bajarlo Pero es lo que os digo Tampoco bajéis a lo animal Sobre todo si estáis empezando Si tenéis mucha más experiencia Ya da un poco igual Porque ya tendréis Bueno, mucho más bagaje Y sabréis hacer esto mucho más rápido Incluso Pues hasta podréis poner en los comentarios Tips para gente que esté empezando ¿Vale? Pero eso Si lleváis mucho tiempo A lo mejor sois capaces de ver Que este coste 3 Quitando estas 3 cartas Y metiendo coste 0 Os va a funcionar muchísimo mejor Pero si estáis empezando No Empezad de poco a poco ¿Vale? Otra ¿Cómo saber cuando una curva es excesivamente barata? ¿Vale? Pues eso sucede cuando muchas veces También os habrá pasado Que cuando hay un montón de pequeñas cosas Que podemos hacer Pero ninguna acaba de ser determinante Entonces es muy probable Que vuestros costes sean excesivamente baratos Y tengamos que irnos a cartas más caras Daos cuenta Que normalmente A más coste Mejor es la carta Bueno, mejor no Eso está mal dicho A más coste Digamos que tiene más impacto La carta O hace algo más bruto ¿Vale? O sea Una carta Algo muy sencillo Una carta de coste 5 A lo mejor te hace 10 de daño Pero una carta de coste 1 No te va a hacer 10 de daño Te hará 2 de daño Como mucho Algo así ¿No? Entonces a lo mejor Estás como utilizando siempre Cartas de daño 2 Pago 1 Hago 2 Pago 1 Hago 2 Pago 1 Pago 2 O sea Hago 2 Pero no acaba de ser determinante Ese daño que estamos haciendo O esa amenaza que estamos quitando Entonces hay que reestructurar eso Y decir Bueno, pues a lo mejor quito Estas 2 o 3 Que no me están funcionando del todo Porque es que las pago Y nada Sigue entrando amenaza el plan O las pago y nada El villano se está curando Y meter algo más caro Pero que sea más contundente De bueno Pues 3 Coste 3 8 en la cara Venga a tu casa ¿No? Algo así Entonces ¿Qué más de tips Que podemos tener en cuenta De cara al testeo y demás? Oblígate A cerrar A redondear bien La estrategia ¿Vale? Que todas las cartas Vayan a lo mismo Eso te va a ayudar A tener un deck ¿Cómo decirlo? Mejor diseñado Y eso te va a hacer Mejor arquitecto de mazos ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? A que Por ejemplo Nosotros Podemos tener Esta lista de 40 cartas Y Y pues En el caso de Rocket ¿No? Podríamos ir al daño sobrante A hacer algo de daño sobrante Vamos a poner aquí O podemos ir a tecnologías ¿Vale? Tech Bueno En inglés Tech ¿Vale? Entonces Si obligaos a ir A una cosa O a la otra No hagáis de Bueno Pues voy un poquito Tecnologías Y un poquito Daño sobrante Y más o menos Y más o menos Y de repente Empiezas a ver listas Que a veces pasa Ves listas en Marvel CDB Y estás viendo la lista Y dices Es que no está yendo Ni a una cosa Ni a la otra Y eso normalmente Normalmente No suele funcionar ¿Vale? Normalmente no suele funcionar Luego os hablaré Que en solo Hay que hacer ciertas Ciertas concesiones Pero por norma general Tú tienes que centrarte En una estrategia ¿No? Lo que os hablaba el otro día Con Thor Que decíamos Puedes ir al Al esbirros clásico De te bajas esbirros Y revienta O al esbirro de Con el daño sobrante Me curo Con el daño sobrante Quito amenaza Con el daño sobrante Hago cosas No es lo mismo Ir a esbirros Que ir a daño sobrante Pues esto es un poco igual O sea O vas a daño sobrante O vas a tecnologías Pero decidete ¿Vale? Esto os va a ayudar mucho ¿Y por qué os va a hacer Mejores arquitectos de decks? Primero Porque vais a tener Menos cartas donde elegir Vais a tener que ser Mucho más estrictos Y además Digamos que Os va a obligar A ir siempre A mejorar la sinergia Del deck ¿Por qué? Porque yo puedo tener Un deck Que de repente Hay dos o tres cartas Que son buenísimas Por ejemplo Pues algo tipo Nick Fury ¿Vale? Que bueno Es una carta que conocéis todos Y que sabéis todos De su calidad Etcétera ¿No? Entonces Yo a lo mejor Meto tres cartas Del estilo Nick Fury Que per se Son buenísimas Entonces lo meto en la baraja Y esta baraja Va súper bien Y esto Es que Qué increíble mazo Me acabo de hacer Pero eso te hace mejor Diseñador de decks A ti No Lo que hace es que El mazo es mejor Por la calidad Por el value Por el valor Que tienen esas cartas En sí Que ya son buenas Per se Y funcionan prácticamente bien En cualquier mazo Pero Eso no te está haciendo A ti mejor Diseñador de mazos Lo importante aquí Es Bajo mi punto de vista Es encontrar La mayor sinergia posible Incluso tratar de renunciar A este tipo de cartas Solo tratando de hacer La sinergia Pues en este caso En tecnologías Y buscar Que el mazo Siempre sea Muy fuerte En ese sentido ¿No? En la En la estrategia A la que va Que luego A mayores Te sobra un espacio Te sobran dos Para meter una mansión De los vengadores Para meter un Nick Fury Y que además Como estás jugando en solo Necesitas un poco más De variedad de cartas Bueno vale Porque en solo Vas a tener que hacer Un deck menos especialista Ya lo veremos Pero en principio Yo os diría Que os fuerais A tratar de hacer Lo más estricto posible El tema Y por supuesto No mezcléis estrategias Por supuesto Entonces Déjame ver La chuleta Que tengo por aquí Ah Otra cosa Que Que también es interesante Y es que Si vais solo A una estrategia Esto os va a ayudar A algo que Bueno No da para un vídeo aparte Entonces lo comento aquí ya ¿No? Esto os va a ayudar A que Vais a poder diferenciar Muy bien los héroes Entonces Si tienes a un héroe Que va a daño sobrante Al otro Lo haces en tecnologías ¿Vale? Por ejemplo A Thor Lo puedes poner en daño sobrante Y a Rocket Lo puedes tener en tecnologías Si Tienes en daño sobrante A Rocket Y quieres poner en daño sobrante A Thor Pues seguramente Te acaben faltando cartas Bajo mi punto de vista Y esto ya De cada uno Hoy por hoy No compensa comprar packs dobles ¿Vale? Entonces si queréis eso Pues os hablo un poco En los comentarios Si alguien lo comenta y tal Bajo mi punto de vista No compensa Comprar packs dobles O sea Perdón Comprar Sí Comprar el doble De packs de algo ¿Vale? De por ejemplo Hay gente que compra Algún pack De algún héroe Que el héroe ya lo tiene Pero hay cartas de aspecto Que le interesan mucho Para mi no compensa Porque al final Seguramente A la larga Acabarán saliendo cartas Que sean igual o mejores A esas Entonces pues Pues mira Y trata de ser bastante Estricto A la hora de crear los mazos Que cada uno vaya una cosa diferente Y así también te estás ahorrando Pasta ¿Vale? Pero bueno Ahí ya cada uno ¿Vale? Luego ¿Qué más? Para el diseño de decks Tened en cuenta De todo esto Lo que hemos hablado De todos estos procesos De rebajar la curva de recursos De bajarla De subirla De ver cuando funciona Cuando no Tened en cuenta Que todo esto Lo que hace Es que El paso 2 De sinergias No es un compartimento Estanco ¿Vale? Por decirlo Digamos que primero Está el Estás ahí analizando Las cartas Estás viendo Que eliges Y te vas Al testeo ¿Vale? Y luego En este testeo Lo que sucede Es que aprendes De las cartas Que acabas de analizar Y dices Vale Pues aquí Ahora quito estas dos Y entran Estas otras dos Y vuelvo a testear ¿Vale? O sea Es como algo Que se está retroalimentando Incluso Incluso Os está ayudando El análisis Os está ayudando A jugar mejor Ese mazo Porque estaréis viendo Cartas que digáis Ah vale Tengo que ser más agresivo Tengo que ser Más controlero Tengo que esperar Mejor mi momento Tengo que montar más mesa Porque estás viendo Ya aquí en el análisis Ciertas cosas Entonces eso lo aplicas Al juego Cuando estés testeando Y luego en el testeo Vas a ver diferentes cosas Que no te van a acabar De gustar del todo Y estás aprendiendo De las cartas en sí Que estás analizando Entonces es algo Que se retroalimenta mucho Vale Vamos a quitar aquí La última hoja Vamos con Otra parte del testeo ¿Vale? Otra parte importante Del testeo Otro tip Muy importante es Por favor Dex de 40 cartas ¿Por qué es esto? Obviamente tú luego Te vas a poder ir a 45 O a 50 Porque lo permiten las reglas ¿Vale? Pero por qué digo yo Que es importante Lo de las 40 cartas Primero Si tú te empiezas a obligar A todo esto De ir solo en estrategia Ir solo a 40 cartas Estás limitándote mucho Y todas las limitaciones Lo que van a hacer Es que los límites Por decirlo de algún modo No son obstáculos Son ayudas Te van a ayudar a ser mejor A tener que escoger A ser mucho más estricto Y luego Y luego Con tantas limitaciones Cuando tengas menos Cuando se te abra un poco más la mano Vas a tener ¿Cómo decirlo? Mucha más capacidad De elección Vas a ser mucho mejor Diseñador de mazos Si lo que antes tenías De límite 5 cartas Luego tienes 25 ¿Vale? Y vas a Vas a explotar mucho mejor Tu lado diseñador de mazos ¿Vale? Entonces Limítate a una estrategia Limítate a 40 cartas Y sobre todo Lo de las 40 cartas Os lo digo porque Cuantas menos cartas Tengáis en el mazo Más a menudo Os van a salir Esas cartas Que queréis chequear Si estamos Haciendo un test Con un testeo Con Rocket Y tengo 50 cartas Pues entre que Algunas van a ser Las de Rocket Que eso ya Pues te salen Y ya está Y luego Vas a tener Un montón de cartas Que bueno Algunas hacen sinergia Otras no Algunas van Pues a daño sobrante Otras van a tecnología O van todas a tecnología Pero no acaban de De encontrarse unas a otras Porque hay demasiadas cartas O a lo mejor No te acaba de salir Esa carta que quieres comprobar Porque llevas demasiadas cartas En el mazo No, no 40 cartas Gente Os va a ser mucho más útil Os vais a ahorrar tiempo Vais a ver mucho más a menudo Esa carta Que no sabéis Os queda mucho en mano No, no os queda mucho en mano Lo vais a comprobar Mucho mejor Vale Entonces Mazos de 40 Para el testeo Vale Lo de cuando he quitado una carta Que ya lo expliqué De si os queda mucho tiempo Una carta en mano Hay que retirarla Sin más O sea, es una carta muerta en mano Si estáis muchas veces jugando No sé si lo expliqué o no Creo que sí Si estáis mucho tiempo jugando Y veis que una carta No acaba de bajar Cuántas veces no nos habrá pasado Pues no sé Con la mansión de los vengadores Que es una carta muy mítica De repente hay mazos De repente hay mazos Donde ves que no acaba de bajar La mansión No acaba de bajar No acaba de bajar Quítala O sea, todo el mundo sabe Que la mansión es buena Pero a lo mejor Pues a lo mejor tu héroe No tiene los suficientes recursos Como para bajarse la mansión O a lo mejor tu héroe Va demasiado a eventos Entonces no necesitáis tanto La mansión de los vengadores Porque al final va a eventos baratos Y no necesitáis tener una gran mano Vale Entonces Tened ese tipo de cosas en cuenta Luego algo que ya pasé por encima Pero lo repito En solo Posiblemente Vais a tener que hacer Una estrategia un poco más abierta Vale Y aquí vamos a entrar ahora Con un tema también Importante Que es contra Que villanos hay que testear Y todo el tema En solo Daos cuenta Que tú cuando estás en multi Voy a coger aquí Algo de espacio Por encima de esto No nos importa Vale Cuando estás en multi Tú puedes ser mucho más especialista Porque Pues uno va a ir a agresión El otro va a ir a justicia Y más o menos Bueno Pongo dos Pero pueden ser tres O incluso cuatro jugadores Y más o menos Entre uno y otro Vais a Solucionar el tema Solucionar la papeleta Pero cuando Perdón Cuando estás en solo Lo que sucede Es que tú tienes que hacer ambas cosas Tienes que agredir Y tienes que Bueno Voy a poner la J de justicia Pero bueno Tienes que intervenir en el plan Etcétera Entonces Un poco Tu héroes va a tener que ir A ambas cosas Entonces esto Puede ser complicado Si lo llevas demasiado especializado Luego El tema del banquillo Del que Os hablé Y aún no os dije El tamaño Para mí Un tamaño óptimo De banquillo Son unas 15 cartas Y ya sé que esto coincide con Magic Pero no es por eso No es por Magic Por qué Es importante llevar un banquillo En el testeo Y por qué es importante limitarlo De nuevo Los límites No son obstáculos Son ayudas Entonces Si tenéis Vuestro deck de 40 Y a mayores tenéis 50 cartas de banquillo En qué momento Vais a poder testear todo eso Es imposible Pero imposible Incluso Para mi gusto Yo lo que haría es tener Por ejemplo Tendría menos Tendría incluso Llega un momento En el que lo puedes dejar En 10 O incluso en 5 ¿Vale? Y alguna opción Que os puede surgir Es el 10 más 5 ¿Qué es el 10 más 5? El 10 más 5 Que le llamo yo Es Que puedes tener 5 cartas Que podrían entrar En este deck de 40 Y entonces En vez de Esta de coste 1 Me voy a meter Esta de coste 2 ¿Vale? Son como pequeños retoquitos Que le podéis hacer al mazo O 10 Pero esas 10 De decir Vale Si meto estas 10 Tengo que meterlas todas Es Darle un vuelco Al mazo Es Darle un cambio Que no acaba de salir Del aspecto Que no acaba de salir Del todo del arquetipo Pero tiene unos Una estrategia Dentro de ese arquetipo Que es diferente ¿No? Lo que hablábamos De los esbirros Y del daño sobrante De Vale Estoy yendo a esbirros De una manera Muy clásica Pero voy a ir Al daño sobrante Entonces Para el daño sobrante Aquí en vez de estas 3 Meto estas 3 Aquí en vez de este 1 Meto este 1 Aquí en vez de estas 3 De coste 2 Meto estas 3 De coste 2 Entonces son Pues como 10 cartas Es como Un cambio muy masivo Que le haces Que ya os dije Que no es interesante A no ser que hagáis algo Pues que sea Un cambio de estrategia Que entonces si Pues podéis meter esas 10 Y luego Testear en que os va En que os va mejor Si os va mejor En esa estrategia O en la de las otras 10 cartas ¿No? Y elegís Y luego De banquillo También podría ver Que hay 1 O 2 ¿Vale? Que le podemos llamar Cartas bomba Por decir de algún modo ¿Vale? ¿A qué me refiero Con estas cartas bomba? Vamos a tener Banquillo de 15 Por ejemplo 15 cartas Que podrían entrar Si o no a lo mejor Y luego 1 o 2 Que son cartas Que no entran para nada En la estrategia Que son como super random O que es algo muy Muy de finisher O algo que Que de repente Haga muchísimo daño Envasivo Y a lo mejor Si robas esa carta Ganas la partida ¿Vale? Pero es como algo De si os sobra espacio ¿Vale? Por ejemplo Me estoy haciendo un deck De tecnologías Para Rocket Y tengo todo perfecto Pero tengo 2 copias Que no encuentro nada Que sea realmente bueno ¿No? Tengo el mazo en 38 Y digo Es que no hay nada Que me convenza La verdad No hay ninguna carta Que me interese ¿Vale? Pues le casco Un Nick Fury ¿Vale? Pues ahí entonces Si que tendría sentido Meter a Nick Fury Porque te metes a Nick Y bueno Sabes que es una carta Que funciona Si te la puedes bajar Te la bajas Si no no Pues ya está ¿Vale? O me meto una carta De coste Yo que sé Coste 4 Que hace 10 de daño ¿Vale? O 7 de daño Creo que hay una carta De agresividad Que hace 7 de daño Por coste 4 Bueno Pues la podría probar A lo mejor La podría probar Y te la dejas ahí Y si de repente Por un coste 4 Haces 7 Y ganas la partida Pues perfecto Pues he ganado la partida Y como no tenía Nada mejor que meter Pues le meto eso ¿Vale? ¿Vale? ¿Sabéis? Entonces yo haría Mazos de 40 Haría un banquillo Muy limitadito De unas 15 cartas Lo ideal Sería 15 cartas Que más o menos Vayan con el rollo Si no Lo podéis reducir Incluso a 5 Que para mí Es incluso mejor O sea Llega un momento En el que el testeo Es tan profundo Que puedes reducir El tema a 5 Y luego Si que puedes tener De a lo mejor 10 cartas Que es Vale Vamos a darle Este vuelco Al héroe Pero entonces Tienen que ir juntas Porque es lo que os digo O vais a una estrategia O vais a la otra Pero entonces Tienen que ir juntas No andéis mezclando Y luego Si acaso Meter una o dos cartas Que sean como Cartas bombas Si os sobra espacio ¿Vale? Si tenéis ese deck De 38 Y no sabéis Que meter ¿Qué más? ¿Qué más? Dos o tres Vale Las bombas Estoy mirando La chuleta Vale Ahora viene algo Muy importante Que para mí Es algo Super relevante En Marvel Champions Y ya con esto Finiquitamos ¿Vale? Es el último punto Que es el tema De Vale Gambito ¿Contra quién testeamos? Villanos ¿Vale? Para mí esto es importantísimo Y es algo super extraño Y que nadie habla Y es bastante relevante La verdad Incluso me extraña Y es como ¿Cómo decirlo? Gente ¿Cómo compartir esto con vosotros? Es como No un fallo Es como un debe Que tiene el juego A los jugadores ¿Vale? Vamos a revisar un poco Los villanos Hay como 22 villanos ¿Vale? No voy a ponerme a escribirlos Aquí todos Pero bueno Para que os hagáis una idea De esos 22 villanos Yo cuento que Únicamente para el testeo Valen 7 Y ahora me explico Rino Os va a valer Ahora os voy a poner Mi top 3 ¿Vale? De top 3 De villanos para testear ¿Vale? Testeo Rino Os vale para el testeo ¿Por qué? Porque es un villano sencillo Es un villano Que pega bastante Que os puede ganar Incluso por amenaza Y para empezar Es un buen villano Para empezar Si estás empezando A testear Clau podría valer Pero Clau ya tiene La particularidad Del tema De que coge Doble carta Encuentros Entonces Para mi valdría Pero Bueno Es un poco Diferente A los demás Y no me gustan Los villanos Que son diferentes O muy diferentes A los demás Porque entonces Cosas que os podrían Funcionar para ese villano Y creéis Que el deck Está funcionando Igual para el resto De villanos No os funciona Y entonces Ese deck No está funcionando Simplemente Es que está Especializado En ese villano Que es lo que sucedería Con el siguiente Que es Ultron Ultron Como tiene un montón De esbirros Pues a lo mejor Solo podéis hacer Un deck Que vaya contra esbirros Contra esos esbirros Pequeñitos Que haga mucho daño En área Pero no os va Que un deck Funcione contra Ultron No quiere decir Que funcione contra el resto Entonces Rey no vale Clau vale Ultron no vale Duende Verde es el mejor Yo os diré porque Norman Osborn No vale Muy particular También La Brigada No vale Muy particular Calavera Y Hombre Absorbente Podrían valer Supervisor Demasiado sencillito Zola Podría valer Cráneo Rojo No vale Por sus particularidades Kang Tampoco Drang O Nebula Tampoco Por el tema de la Milano El coleccionista Uno y dos Tampoco funciona Por el tema De que es muy diferente Al resto Ronan Obviamente No funciona Para testear Fauces Negras Podía valer Defender la Torre Demasiado diferente Thanos Demasiado diferente Ela Demasiado diferente Loki Demasiado diferente Tehud Demasiado duro Por cartas de encuentros Entonces te queda Que al final tenéis Rhino Cloud Duende Verde Calavera Hombre Absorbente Y Fauces Negras O sea son Creo que dije Siete De veintidós escenarios Solo siete Son interesantes Para el testeo Luego hay un montón De villanos Que son como Demasiado particulares O sea Thanos con el guantelete Me parece demasiado Particular Para meterte a testear Ahí Es complicado Es complicado Entonces para mí Contra quien testear Para mí mi top 3 Serían Rhino el primero Vale Bueno con la H Creo que es en inglés Bueno Rhino sería el primero Vale Y luego Y luego simplemente Vamos a ponerlo así Duende Verde Y como el top Duende Verde Experto ¿Por qué? Pues muy sencillito Porque el Duende Verde Te va a planificar muy bien En fórmula mutagénica No el Norman Osborn Te va a planificar muy bien Te va a meter mucho esbirro Te va a meter bastante Carta de encuentros En algún momento determinado Entonces es un villano Muy versátil Vale Muy estándar Que va a valer Para cualquier situación Si tu héroe funciona bien Contra Duende Verde O Duende Verde Experto Pues va a funcionar bien En cualquier Prácticamente en cualquier escenario Y os lo pongo un poco así Para que vosotros Pues un poco Hagáis esa escala de poder Vale Primero empezáis en Rhino Veis como os va funcionando el mazo Luego si acaso Podéis pasar a Cloud Luego si acaso Podéis pasar a Duende Verde Y luego si acaso Podéis pasar al Duende Verde Experto ¿No? Y así es un poquillo Obviamente no podéis testear Contra el Tron Gente No podéis testear contra La Brigada de Demolición No podéis testear contra El Coleccionista Ni Drank Ni Nebula Porque tienen la Milano O sea Al final son escenarios Que son tan 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 particulares O Cráneo Rojo Con los planes secundarios Son como escenarios Tan particulares Que no Solo van a funcionar Determinadas cosas Ahí O No sé No me parece Que sean muy Muy ideales Porque luego Tú es verdad Que Sobre todo en solo Vas a tener que hacer Pues por ejemplo Contra el Duende Verde Vas a tener que hacer Un deck Que funcione bien Contra la amenaza Que funcione bien Contra Esbirros Y que funcione bien Contra las cartas de encuentro Entonces Si tu héroe En solo Estoy hablando ahora Funciona bien En esos tres aspectos Luego Contra Cráneo Rojo Vale Pues no vas a tener La mayor intervención Del universo Porque has centrado Tu deck En que vaya bien En diferentes cosas Pero más o menos Vas a poder ganar Todos los escenarios O más o menos Vas a tener opciones Más o menos Tu deck Va a ser competitivo En todas las opciones Pero si tu Te centras simplemente En Dios Contra Cráneo Rojo Es que reviento Quito todos los planes Secundarios Es increíble Ya Pero luego a lo mejor No tiene suficiente daño Para Esbirros Entendéis O diferentes Diferentes cosillas Gente Yo Esto es importante El contra quien Testear Porque a lo mejor Estáis malchacando mucho A vuestro deck Porque no os acaba de funcionar No se Contra Ultron Por ejemplo No os acaba de funcionar Y es como Mi baraja No funciona No es nada buena No A lo mejor es que No es buena Contra Esbirros Muchos esbirros En masa Pero no quiere decir Que no sea bueno Entonces bueno Es importante seleccionar Que villanos son importantes Yo creo que estos Son los más relevantes Y luego Algo que es Bastante relacionado Ya con la última Parte de testeo Y hablamos El paso 3 Paso de humildad En el vídeo Del De la semana pasada Vale Hablábamos de esto Vale ¿De dónde salió esto Gambito? ¿Por qué te sacas Esto del punto El paso De la humildad Y todo el tema Vale Porque en Magic Y en el testeo competitivo Hay algo que se llaman Los equipos de testeo Vale Los equipos de testeo Son gente profesional Que se junta Alrededor de una mesa Vale Y que entienden algo Muy importante Que es el tema De pues no sé Pues a lo mejor Son 1, 2, 3, 4, 5 6 personas Pueden juntarse aquí En una mesa Se sientan Y empiezan a hablar Vale Hola ¿Qué tal? Yo creo que es muy bueno Este Vale Tonterías Vale Vamos a ver Los equipos de testeo Aquí se juntan Diferentes personas Para hablar Cuando van a preparar Un torneo Vale En Magic Funciona de la siguiente manera Se juntan Y por ejemplo Hablan Vale ¿Qué 4 arquetipos Son los más fuertes? ¿No? Pues o ¿Qué 3? Vale Pues está El arquetipo De agresividad El arquetipo Del midrange Y el arquetipo Del control Vale Después de las últimas cartas Que han salido ¿Cuál es el más fuerte De todos ellos? Vale Pues el más fuerte Es control Porque ha salido Una carta Que los hace Super fuertes Y están Increíblemente bien Y tal y cual Vale Pues entonces Para el torneo Vamos a llevar Todos control Muy bien Vale ¿Cómo se organizan? Entonces vale Pues yo voy a hacer Un deck de agresividad Que intente reventar a este Yo voy a hacer Un deck de midrange Que intente reventar a este Yo voy a hacer Un deck de control Que también intente reventar A ese A ese deck En especial Que es el más importante Y que va a llevar El 90% de las personas Y entonces Luego se ponen a pelear Uno con otro Uno con otro Uno con otro Uno con otro Vale Y están así De una manera Testeando Hasta que encuentran La lista perfecta De mazos Que van a llevar ¿Qué sucede? Que son gente profesional Diseñando de manera profesional Compitiendo de manera profesional Entre ellos Y entonces es una especie De mini torneo Que se hacen entre ellos Antes de ir Al gran torneo ¿Vale? Antes de ir Al modo competitivo De verdad Entonces Es como Unas vueltas Y vueltas Y vueltas Que le están dando A las barajas Muy importantes Antes de pasar Al torneo de verdad ¿Qué sucede? Que nosotros esto En Marvel Champions No lo podemos hacer No podemos tener Una mesa de testeo En la que Vale Creo que me he diseñado Un buen deck De Capitán América Ponte con Iron Man Y pelea contra mí No porque no tenemos El uno contra uno Solo tenemos los escenarios Entonces ¿Qué sucede? Que yo tampoco puedo Decirle a mi compañero Oye Bueno Mi amigo O mi amiga He diseñado Una baraja De Capitán América Pruébala tú Y yo voy con Iron Man ¿Vale? Porque así también La prueba un jugador Que no sea yo Y me dices Qué cosas le ves Y qué cosas no le ves No Tampoco puedes hacer eso Porque Te lo habrás diseñado Seguramente Para jugar en solo O bueno Porque estabas jugando en solo Y luego Estáis jugando en multi Entonces Tened cuidado con eso Porque son muy diferentes Entonces ¿Dónde es el único lugar En el que yo me puedo Testear las cosas? Con un equipo de testeo Pues eso Cuando os juntáis varios Y os preparáis Pues no sé Un escenario O os preparáis una campaña Y entonces decís Vale Pues Lo hacéis de manera conjunta Y yo me Testeo a Capitán América Tú te testeas a Iron Man ¿Vale? Y yo voy a ir a amenaza A quitar amenaza del plan Y tú vas a ir En plan agresivo A hacer el daño Y esto Lo preparamos En multi Contra estos escenarios Y cuando lo tenemos listo Y reventamos estos escenarios Entonces juntos Nos metemos a la campaña De la sombra del titán loco ¿Vale? Y ahí Pues nos lo pasamos bien En todo este proceso ¿Vale? Ahí sí que podéis hacer Ese equipo de testeo Como nosotros Normalmente Los que jugamos en solo La mayoría de las veces No tenemos esa posibilidad No tenemos la posibilidad Del multi O no tenemos la posibilidad De estar Comparando nuestro mazo De solo Contra otro Que tenga nuestro mazo de solo Lo que sucede Con el paso 3 El paso de la humildad Que le llamo yo Es que tú Al irte a Marvel CDB Estás Convirtiendo a Marvel CDB En tu equipo de testeo ¿Vale? Estás viendo que toda esa gente Que ha subido un mazo Parecido al tuyo Pues ha llegado A una serie de conclusiones Pues a lo mejor Obviamente No se ha sentado en una mesa Hablar contigo Pero ha llegado A una serie de conclusiones Y lo sube ahí Y lo comparte contigo Entonces es importante Ver En ese paso 3 Todo lo que os dije Y luego Testearlo Porque digamos Que de algún modo Estás utilizando a Marvel CDB Como tu equipo de testeo ¿No? De bueno Pues fulanito El fulanito A Ha llegado a una versión Del mazo Fulanito B Ha llegado a otra versión Fulanito C Ha llegado a otra versión Y tú has llegado a otra ¿No? A la D Vale Pues de un poco De ver todas De comparar todas Luego de aquí Va a salir ese gran mazo Que es el que te va A hacer lo que solemos llamar Mazo competitivo ¿Vale? Que tampoco es así Porque nosotros no competitivo No competimos Pero que bueno Que así estás ayudando A que haya Más mentes pensantes Sobre tu mazo ¿Vale? Que no solo eres tú Y nada Un poco El tema hasta aquí Siento que a lo mejor He sido demasiado Demasiado concepto Demasiado Emborronado Todo La verdad Me tenéis que disculpar Si es así Ahora revisaré el vídeo A ver si ha quedado Más o menos claro La verdad es que llevo Dos semanas de migrañas Horribles Ahora es el primer momento Después de este fin de semana Que me encuentro Más o menos bien Para subir este vídeo Y bueno Puede que a lo mejor Haya quedado un poco O algo más emborronado De lo que suelo traeros Pero bueno Espero que os haya sido de utilidad Si tenéis cualquier duda Porfa Ponedlo en los comentarios Porque siempre suelo resolver dudas En los comentarios Y además hay mucha gente Que es Bueno pues que ya es veterana En el tema de Marvel Champions Y que también os puede echar una mano Contestando comentarios Y así un poco entre todos Vamos solucionando el tema ¿Vale? Y nada Yo me quedo por aquí Vamos a recoger a mi amigo Rocket Vamos a recoger esta ilusión De diseño de deck Y nos vemos en próximos vídeos Recordad El miércoles vais a tener El unboxing de Visión Con algunos consejos Y el viernes Voy a traer partida con Visión Pero no voy a traer Precon Gente Estoy muy aburrido De jugar Precons Ya lo he probado Muy bien Gracias Pero no Me voy a hacer No voy a variar tampoco Muchas cartas Pero le voy a cambiar cartas Ultron Perdón Ultron A Visión Y traer algo Algo que me dé chichilla Gente Si no a mi también El Precon me aburre Y lo importante es pasarlo bien Así que nada El vídeo hasta aquí Nos vemos en próximos vídeos Chao